Con la palma izquierda, con la izquierda, eso, pero no antes de que llegue, cuando viene aquí el golpe para que la saques de equilibrio, si, antes de que llegue, ahora tírale a ella, con la palma, eso, con la otra, con la otra, con la izquierda, pero no la choques, no la choques cuando viene, mira, tírala, aquí, o sea no choques con su guante, porque al hacer eso, va a quedar fuera de equilibrio, obviamente ahorita ustedes saben que el golpe va, entonces no va a defender, pero un peleador que no importó, que no se defiende por su palma, pues va a estar ahí, va a estar expuesto, tal vez es por táctica, nos hace siempre, en todo momento, ¿sale? ¡Vamos! 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 10 minutos Estoy muy pronto Vale, vale Te puedo ir a poner la fiesta Quien tira? No, para la otra Deca Ponga la derecha Ponga la derecha Para la izquierda A ver, tirale Pero no vamos para el guate Tira a ver Lo vamos a hacer aqui Para que quede fuerte A ver Yo lo hago con ocho you guys No lo pago ahí No lo puedo nada Bien Tad Bien, eso fue un poquito lo que hicimos hoy de escuela de combate, vamos a prepararnos para hacer ya el trabajo de final que va a ser ejercicios, eso lo pueden hacer en su casita también, lo que vamos a dar a continuación es un circuito, en este caso va a durar 8 minutos, pero van a ser muy intensos, entonces hay que trabajarlo en casita, vamos a utilizar cosas que regularmente podemos tener en casa o conseguir muy fácilmente, ahorita en un momento lo seguimos a ver.